La Biblia dice que la fe es la que nos abre los cielos, la fe es la que nos conecta con el cielo. La fe nos permite a nosotros tener relación con Dios y acceder a las riquezas del cielo, las bendiciones del cielo para traerlas a nuestra vida cotidiana. ¿Pero qué fe? Hay las religiones, diferentes religiones, activan la fe de las personas, pero no necesariamente enfocadas en la dirección correcta. Porque Dios nos enseña que nuestra fe tiene que estar enfocada en Jesucristo. Bueno, pero no quiero dejar afuera a todos estos buenos, grandes, yo soy devoto del Papa no sé cuánto que en aquel tiempo hizo milagros, o soy devoto de respetar, honrar y bendecir a todas las personas que tuvieron buena relación con Dios. Pero Dios nos enseña que necesitamos tener enfocada nuestra fe en la persona de Jesucristo. Una de las cosas es que ninguna de las personas que las personas dicen que tienen que creer, dijeron crean en mí y pongan su fe en mí. Ninguno de ellos lo dijo. Jesús sí dijo, el que en mí cree tiene vida eterna. Ahora, la Biblia dice que Dios se comunicó con las personas a través de los siglos de distintas maneras. Y dice en el libro de Hebreos, escuche por favor, porque es clave la potencia que sale de la palabra. Pero ahora, aunque Dios nos habló de muchas maneras, en estos últimos tiempos, Dios nos lo ha comunicado por medio de su Hijo, hablando de Jesucristo. Porque por medio de él, escuche la importancia de él, él no se parece ni a Mahoma, ni a ninguno de los famosos o de los importantes, nada. Él es diferente. Dice, porque por medio de él, de Jesús, Dios creó el universo y lo hizo dueño de todas las cosas. A ese le estoy pidiendo y en ese pongo mi fe. El Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. Por eso pongo mi fe en él. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre, porque él es Dios. Ningún otro que adoremos es Dios. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. Que vos y yo existimos porque él hace que todavía sigamos existiendo. Por eso mi fe está en Jesús y no en el resto de los creados. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. El Hijo de Dios, y esto es importantísimo, el Hijo de Dios logró que Dios nos perdonara nuestros pecados y después subió al cielo para sentarse a la derecha del trono de su Padre. Ninguna persona ni ninguna cosa creada hizo todo eso por nosotros. Entonces, cuando Jesús enseña cómo vivir una vida de fe bendecida con la abundancia del cielo, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el completador de nuestra fe. Nunca te desvíes, nunca te salgas. Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios y la Biblia, su palabra, nos enseña que todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de su Hijo, Dios lo va a hacer. Así que nos abrazamos de Jesús y sabemos que Él está vivo porque Él resucitó de entre los muertos y fue la primicia de las resurrecciones que vos y yo vamos a vivir y que todos los que creen van a vivir al final de sus días. Nuestra vida en la tierra enfocada en Jesús será la clave y vas a ver la mano de Dios en todo lo que hagas. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias.